A ella no le gusta trabajar, lo que le gusta es bailar Moviendo las caderas siempre va, con su caguama Y cuando se decide entrar a un bar, perfumes buenos aires volarán No te imaginas la que se va a armar, bajo su falda Y yo que estoy, ciega por el sol, guiada por la luna, escapándome No te hice mal, me fui sin pelea